Pago el Game Pass, no porque Xbox me ha dado claves hasta 2027, pero si no lo pagaría, lo he dicho mil veces, o sea, yo tengo Game Pass, en mi cuenta no puedo poner más, no puedo poner más Game Pass, literal, no puedo poner más, tengo ya el máximo de tiempo posible que se puede tener, no es broma, pero si no tuviera, yo pagaría Game Pass, lo he dicho muchas veces, a mí me encanta Game Pass, o sea, y lo he usado y me pasa el Persona 4, por ejemplo, cuando me dan código los regalo, o sea, no penséis que... Game Pass